¿A qué te refieres con que se haya despedazado? Pues está hecho pedazos el PRI en el Estado de México, es decir, está dividido, fracturado, me refiero a los centenares de dirigentes que se han pasado de este lado, me refiero a la fractura terrible que traen Peña y Herubiel, me refiero al desvanecimiento del voto duro. O sea, es que el PRI ya no tiene voto duro, tiene voto comprado, que no es lo mismo. Eso está cabrón. Pero ya no hay gente que diga, mi partido es el PRI. No, no. Hay gente que dice, bueno, pues sí, órale, ¿qué me das y cuánto me das? Pero esa cosa de raigambre familiar, tradicional, se fue, voló. Pues ellos mismos se lo destruyeron. Bueno, es lo que yo digo, que hay que reconocer que Peña Nieto es un gran compa porque nos ha ayudado. Es un gran compa, ¿no? Oye, ¿quién nos ha ayudado más que Peña, mano? O sea, yo sí, amigos, mano. Al final se lo vamos a agradecer. ¿Puedo ponerle una clave? Dice, pregunta por Veracruz. Pues, mira, yo espero que se avance en Veracruz, en las alcaldías. Hay un desafío muy canijo que es acabar con este intento de crear una dinastía, ¿no? La dinastía yunes. Bueno, hay casi casos muy fuertes, ¿no? Sí, en el norte, sobre todo. Son formados por intereses oscuros, donde hay mucho dinero. Sí. Sí, y no estoy hablando de la política, estoy hablando de negocios más fuertes aún. Y digo, creo que ellos van detrás de esos negocios, saben de esos negocios, y no quieren soltar el poder. A ver, mira, esto es tan claro que en la elección pasada, el año pasado, cuando se disputó la gubernatura, se hizo una estrategia para caer sobre bodegas en donde tenían guardadas despensas. En el entendido de que si tú caes con medios en una de esas bodegas, los responsables se van a dar a la fuga, porque están cometiendo un delito de muy fácil demostración. Bueno, esa estrategia se pudo aplicar dos o tres veces en Jalapa, en Orizaba, creo que en Córdoba. Pero en el norte de Veracruz no se pudo aplicar porque ahí las bodegas están cuidadas por los narcos. Entonces, a ellos les vale madre la imagen. Les vale madre que hay un camarógrafo de Televisa, pues igual lo ametrallan, ¿eh? Fíjate, es para ilustrar lo que tú dices, ¿no? Para ilustrar lo que tú dices, yo te diría, hombre... El puerto, el puerto es el centro del poder. Sí. Y hay mafias. Son un lado, son un agente que se pueden reemplazar, ¿no? Esto, mira, a mí me parece que este intento de... Es decir, todas estas mafias se reagrupan. Le obedecían a Duarte y ahora le obedecen a Yunes. Y Yunes ha reclutado y ha reestructurado a las mafias, es así de claro, ¿no? Pero, para no ir más lejos, ahora verás, la que le tiró huevos a Andrés Antier, es una priista que ahora trabaja para Yunes. Ahora está desempleada del gobierno estatal, ¿no? Dirigente histórica del PRI, sí. Bueno, Yunes es priista, pues, o sea... Claro. Son exactamente lo mismo, ¿no? No, es que, ah, eso es más grueso. O sea, el priista se queda cortito y jodido. Mira, el punto es que, no sé, en eso no me voy a meter. Porque, bueno, cada quien tiene derecho a tener la ascendencia que quiera. O sea, y creo que no está bien descalificar a nadie por eso. Y el punto es que es un delincuente mexicano. Que haya tenido abuelos o bisabuelos, niraneses o lo que quieran. El detalle es la estrategia que tienen para controlar el poder y el dinero. Es una estrategia de cacique mexicano, hombre. O sea, pero eso lo sabemos acá. No necesitamos irnos a Medio Oriente para saber cómo son los cacicazgos. O sea, mira, el punto es este. El punto es que nos enfrentamos a un intento de instauración dinástica. De recomposición de los grupos en el poder por la vía dinástica. ¿Esto se puede derrotar o no se puede derrotar? Yo diría, mira, en términos meramente estatales, este en chino, ¿eh? En términos meramente estatales, eso va a estar complicado. Y va a estar muy interrelacionado con lo que pasa en la federación. Y con el efecto que se logre en Veracruz. Si logramos un efecto muy importante en el país, en el 18, entonces podemos sacar al PRIAN en Veracruz. Y a este intento de recomposición dinástica, porque Yunes está nada más como calentando el asiento para dejárselo a uno de los hijos. Eso es lo sabemos. Y no hay ni gobernatura para eso, ¿no? Para dejar a un hijo. Exacto. Él es un padre muy abnegado. Eso está claro, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, pues, dependerá de cuánta fuerza tenga la propuesta de transformación a nivel nacional. Y cuánto arrastre y cuánto impacto tenga. Adicionalmente, esto en Veracruz se ha logrado conformar algo muy importante en términos organizativos. Es decir, estos nuevos liderazgos de Morena en Veracruz son buenísimos. Su alianza con el movimiento popular magisterial veracruzano es fundamental. O sea, porque hay una alianza orgánica en donde el movimiento magisterial... A ver, los profes siempre han tenido claro que no quieren ser utilizados por un partido político. Y tienen toda la razón del mundo. ¿Representa la educación, no? Representan la educación y representan un interés gremial. Pero, en Veracruz los profes entendieron algo. Y es que está bien que no se dejen utilizar por un partido político. Pero ellos tienen que utilizar al partido político. Esto es fundamental. Que además es la propuesta de Morena. La propuesta de Morena es ir a los movimientos sociales, carajo, utilícenme. Es decir, úsenme como vía de acceso al poder. Ese ha sido el planteamiento en Guerrero. Ese ha sido el planteamiento... Sí, bueno, ahí estaba Cuitláhuac. En esos momentos de represión. Yo no sabía que una amiga, una vecina mía, salvó a este periodista que mataron aquí a... A Rubén, a Rubén. Le pregunté a la chava, una chava, pero mi respeto es de valiente. Le tocó... A los maestros le cerraron las calles. Y los dejaron correr por una sola calle. Sí. Y a Rubén lo querían matar ya porque esa niña salió de su casa, lo vio y se la abrazó así a abrazarlo. Y lo tenía ya tres policías, ya se lo estaban golpeando. Y lo metió como pudo. La mamá salió, la jaló a ella y lo metió. Le pregunté hace poco. Le dije, oye, ¿qué pasó con el chavo ese que se lo hace? Dice, ya lo mataron. Dice, ¿cómo que ya lo mataron? ¿Perdice que mataron en México? Pues sí, ese era, ¿no? Tenemos una compañera candidata que es del monumento magisterial veracruzano. Nangeli Saldívar, en el eshuatlán del café. Sí. Y ya es maestra de todo esto y está por Morena. Y entonces, mira, hay cosas muy importantes ahí construidas, ¿no? Esto, se ha logrado construir una... Ahorita ese rencor, como dices, ese resentimiento de los maestros para incorporarlos al movimiento. No, no queremos que los... no queremos incorporar a los maestros al movimiento. Queremos que los maestros se incorporen. Por sí. Porque les es conveniente. Porque, es decir, mira, no queremos afiliar. No queremos ir a los movimientos sociales en busca de votos. Queremos los votos para poder echarle el hombro a los movimientos sociales. Esto hay que tenerlo claro. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer proselitismo con las causas, ¿eh? Y te digo, o sea, yo hago chamba en la Sierra de Puebla y ya nunca les voy con el... Oigan, pero votan por Morena, ¿no? Es decir, es más, ni saben que soy de Morena, ¿eh? Muchos ni saben que soy de Morena. Y creo que es lo correcto. Es decir, tú estás con las causas por principios, no por cálculo electoral, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que esto es fundamental. Es una forma de distinción. Imagínate que Jaime, o sea, va con los movimientos de la diversidad sexual a decirles, oigan, esto, quiero que voten por Morena. Así no es. Así no es. Es decir, Jaime al contrario. Jaime se está rifando adentro de Morena para que Morena impulse los derechos de la diversidad. Incluso en Ayotzinapa, yo que sabes que vamos con los normalistas y estamos allá con los padres, ¿no? Incluso, ¿no? Los padres saben. Saben de mi filiación política, ¿no? Pero ellos me han dicho, ¿sabes qué? Nosotros te respetamos. Porque tú no vienes con la camiseta de Morena, ni vienes con la bandera y decir que eres de Morena, ¿no? Y los chavos. Y siempre los chavos dicen, ¿sabes qué? Ahora que empecemos el 2008, pues queremos apoyarlos ya. Pero sale de ellos. Pero exactamente, tienes mucha razón. No necesitamos ir a decir que somos de Morena o anunciarlo a los cuatro vientos, ¿no? Dicen que lo que se ve no se juzga. Yo creo que es lo correcto. Yo creo que es lo correcto. Sí. Entonces, te digo, o sea, la alianza con el movimiento magisterial es una alianza que surge de ellos. Es una alianza que viene de ellos que dicen, ah, mira, podemos usar ese instrumento para defender nuestros derechos laborales y sindicales. No es unir al movimiento a decirles, oigan, incorpórense. No, 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 para nada, ¿no? Y yo creo que esto va a ir marcando la diferencia, ¿no? Porque esto ha permitido, mira, te pongo un ejemplo muy concreto y muy terrible y muy conflictivo. Que es la llegada de los profesores del CENTE en el Estado de México a la campaña de Delfina. O sea, los elvistas. ¿Quién fue a buscar a los elvistas? Nadie. Los elvistas llegaron porque dijeron, puta, o sea, estos son los únicos en donde, que nos pueden apoyar y que pueden. Y aquí, si nosotros nos metemos aquí, podemos evitar que nos despedacen. O sea, esto de que le dicen a Andrés Manuel que mandó emisarios al bote a ver a él, eso no es cierto. Son maestros elvistas que se sumaron. Pues no les vas a decir que no, además, pues no puedes rechazar. Pero es que el estatuto, para empezar, no puede discriminar a nadie. O sea, el estatuto no puede discriminar. Segunda, el estatuto está marcado y la puerta está abierta. Porque si no se convierte en un acto de discriminación, entra. No, pero además está prohibido por la ley, ¿eh? Claro, y la ley, ¿no? Entonces, discriminar no se puede. En Veracruz la gente está decepcionada con algunas perinicias que están en Morena, con algunas panizas. Sí, claro. Pero el punto no es que entren. Es como si alguien entrara aquí con toda la intención de acabar con este maravilloso lugar y nosotros lo permitiéramos y lo defendiéramos de inmediato, ¿no? Es exactamente lo mismo. En el caso de Eva, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es... ¿Puedo contestar algo ahí? Es que hay una cosa ahí... Ya se puso bueno, ya se puso bueno. Por ejemplo, yo les digo a los comités, a nosotros en el Hijo del Rayo nos llegan muchas quejas de muchos lugares. Y decimos, pero a ver, si tuviste tanto tiempo para hacer tus comités, para organizarte, para funcionar, no lo hiciste. Porque eran cinco personas peleándose por quién era el presidente del comité. Y de pronto llega una estructura ya organizada que dice, yo ya me quiero cambiar. Ellos no van a desplazar. Ellos van a llenar el espacio que tú no llenaste. O sea, si ellos no se empoderaron, si ellos no se organizaron, pues cualquiera viene a llenar ese espacio. Y perdieron mucho tiempo, los compañeros perdieron mucho tiempo en guerras estúpidas de ver quién era el de la cartera de las mujeres, en vez de ponerse a chambear. Se grillaron solos. Fíjense, lo que está diciendo Manuel es muy importante. O sea, hemos tenido... A ver, hemos tenido broncas con indeseables externos, allí en donde la banda no ha hecho la chamba de organización. En donde la ha hecho no hemos tenido ese problema. Ahora, la banda se queja y dice, bot, es que llegó toda una corriente perredista o priista o panista y nos apañó la asamblea y nos mayoritaron. Bueno, pero ¿por qué se dejaron? No trabajaron. No trabajaron. Entonces... Porque se acostumbran a la queja. Ajá. Y a victimizarse. Y entonces... Y entonces en Facebook, ¿no? Ay, pinche Andrés Manuel, esto... Nada más ve cómo entran los indeseables y los cochinos y los impresentables y los ojetes y no hace nada, ¿no? O sea... Debería tener el control de los 2.500 municipios. Claro. Saberse a toda la gente. Y uno dice, oye, es que no has entendido las cosas. Para empezar, Andrés Manuel no tiene el control de quién entra y quién sale de Morena. Para empezar. No puede ser, no te da como humano. O sea, estatutariamente el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no te da la facultad de correr a nadie. Para empezar. Ni de condicionarle la entrada a nadie. La ley electoral te prohíbe que tú le prohíbas el ingreso a alguien que esté en uso de sus derechos políticos. Claro. La Constitución. La Constitución. A ver, voy a hacer... ¿Podemos escribir una... Voy a decir una salvajada. Si Carlos Salinas de Gortari se quiere afiliar a Morena, puede hacerlo. Tiene todo el derecho. No, sí, pero... Puede hacerlo. No podemos... A ver. Sí. A ver. Sí. Lo va. Pero depende de la gente adentro. A ver, fíjate hasta dónde. Impensable. Ven, a ver. Ven, a ver. ¿Verdad que es escandaloso? Bueno, a ver. Decidimos... A ver. Decidimos luchar en el marco de las leyes que hay. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo decidimos? Pues porque luchar a los cabronazos es condenarse al suicidio. Así es. Entonces dijimos, no, tenemos que entrarle por el lado de las leyes. Bueno, las leyes estipulan eso. Las leyes estipulan que si Carlos Salinas se quiere afiliar a Morena, se puede afiliar a Morena y no se lo podemos impedir. Ahora, ¿cuál es nuestro instrumento para controlar que Morena no se desvíe ante toda esta gente? Yo les diría, bueno, tenemos dos. Uno es que la militancia esté vigilante. Y el otro es la Comisión de Honestidad y Justicia. Es decir, se habla de Eva Cadena. Ay, pero ¿cómo entró Eva Cadena? Pero lo que no se dice es que en el término de 12 horas Eva Cadena estaba suspendida de todos sus derechos.